Esta semana fue 14 de febrero, yo no sé si usted festejó o no festejó el 14 de febrero, pero algo que me pasó esta semana, y bueno, yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero esta semana mi esposa, Marvia, me pregunta, oye, ¿cuándo fue la primera vez que celebramos 14 de febrero? Y en ese momento sentí el terror que todo hombre siente cuando no se acuerda de algo, ¿verdad? Y yo dije, híjole, ¿no? Y entonces, yo no sé cuántos se acuerdan, ¿verdad?, de cuando celebraron el 14 de febrero, ¿verdad?, levante la mano el que se acuerda, ay, no me siento solo por lo menos, ¿verdad?, y empecé a sudar. Lo bueno, ¿verdad?, lo bueno fue que ella tampoco se acordaba, ¿no?, pero ya yo estaba sudando y yo decía, no, esta pregunta viene con jiribilla, va a haber problemas seguramente, ¿verdad? Y entonces me preguntó, ¿cuánto, verdad?, ¿cuándo fue?, no me acordé. Pero, ¿sabes qué?, una de las cosas que sí siempre agradezco a Dios es que Mardia siempre está ahí al pendiente de las fechas, ella, yo no me acuerdo ni qué andamos haciendo este 14 de febrero, pero ella se propuso que todos nos organizáramos, que todos fuéramos a comer a un lado y, ¿sabes qué?, la pasamos muy, muy bien. Ahora, yo te digo algo, esposo, ¿verdad?, obviamente que siempre cae la responsabilidad en el esposo de llevar a su esposa a algún lado. Si no llevaste a tu esposa, ¿verdad?, a algún lado, si no la llevaste a cenar, no te preocupes, el 14 de febrero es todo el mes, o sea, todo el mes es el Día del Amor, de la Amistad, es el mes del amor, así que todavía tienes la oportunidad de llevarla, ¿verdad?, todavía te quedan algunas semanas para hacerlo. Y bueno, comenzando, ¿verdad?, con el día de hoy, obviamente que como les mencioné, ¿verdad?, hemos estado hablando, estudiando el libro de Cantar de los Cantares, escrito por el Rey Salomón, el cual se encuentra en el Antiguo Testamento y es parecido a un musical, es muy parecido a un musical porque tiene historias, tiene personajes, de hecho tiene tres personajes principales, tiene el novio, ¿verdad?, el esposo, que se cree que es Salomón, tiene la novia, la esposa, que es la Tsunamita y tiene otro personaje que interviene como un narrador, que es como alguien que en medio de la plática dice lo que está pasando, como un tercero, ¿no? Y este personaje como tercero se ve de vez en vez en medio de la plática, interviene y muchas veces es la aprobación de los amigos, muchas veces es Dios mismo hablando, dando la aprobación y es un musical, es como, no sé si ha visto los musicales hoy en día donde sale uno y canta una parte, sale otro y canta otra parte, exactamente así es el libro de Cantares, ¿no? Y una de las cosas que les he comentado del libro es que no está en orden cronológico, o sea, no empieza con la escena uno, escena dos, tres, tres, no, empieza con la escena como cuatro donde se andan casando y luego se regresa a la uno y todo está pasando. Ahora, en el capítulo cuatro de este libro es el pináculo de la relación y básicamente describe la noche de bodas. Este es como que el clímax del libro se encuentra en estos capítulos, en el final del cuatro y del cinco. Del cinco, ahora para aclarar, ¿verdad? Yo les he dicho que desde el principio que esta es una plática PG-13, ¿verdad? Más allá, si tiene que a sus niños, la primera vez que lo dije le taparon los ojos, ¿verdad? Pero no es como Netflix, ¿verdad? Cuando usted está viendo y le sale, no, ¿verdad? Llévelo a su clase, ¿verdad? Y que Dios, yo espero que Dios le hable a usted y que pueda vencir su relación. Ahora, el día de hoy yo quiero leer una traducción, casi no leo esta traducción, pero que se llama La Reina Valera del 95. ¿Por qué? Porque es como que la quisieron hacer más poética, la quisieron traducir dándole un sentido poético a lo que escribía. Ahora, es muy difícil traducirlo porque es una poesía, tiene alegorías, tiene símbolos que en ese momento se entendían cuando se dijeron, ahorita vamos a algunos de ellos, pero es una poesía y me gusta lo que dice La Reina Valera 95 porque trata de acercarse a ello. Y eso es lo que dice en Cantares 4.9, si me lo pone, dice Me robaste el corazón, hermana, esposa mía, me robaste el corazón con una mirada tuya, con una gargantilla de tu cuello, me robaste el corazón, es lo que le está expresando, de que sabes que todo lo que tengo es tuyo. Eso es lo que le dice el novio a la novia y obviamente que dentro del contexto lo que está pasando, en esta parte de la historia, como él le dice, sabes que esposa mía se entiende que ya están casados, que es básicamente lo que va a suceder aquí, es lo que sucede en la noche de bodas y este capítulo nos ayuda a comprender que hay una progresión de la relación hasta llegar a este momento. Hay una progresión, hay una manera que uno va avanzando hasta llegar a ese punto, a llegar al punto de la noche de bodas. Ahora, parte de la idea, parte del libro o de esta parte, es que hay un antes y un después de la boda, es el cómo llegaste hasta ahí y qué vas a hacer después de la noche de bodas. Cómo llegaste ahí y qué vas a hacer después de la noche de bodas. Y de alguna manera nos muestra cuál es el plan de Dios en nuestras relaciones románticas. Básicamente la plática de hoy es para dos personas, verdad, que están aquí. La primera de ellas son los solteros para que de alguna manera tengan una idea de cómo llegar ahí, cómo llegar a ese punto de una manera, de una buena manera. Ahora, la segunda, el segundo grupo de personas es para aquellos que ya están en una relación, cómo prosperar después de haber llegado ahí. Ahora, créame que desde esta perspectiva todo gira alrededor de una frase y esta frase es sí, acepto, verdad. Desde la perspectiva que vamos a ver, sí, acepto, ¿no? De ahí parte todo del momento en que uno se compromete con la otra persona, amarla, protegerla, en riqueza, en pobreza o en salud o enfermedad hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Es como que el contexto del libro y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y como contexto, ¿verdad? Después de haber dicho esto, Sigue la noche de bodas en el libro, ¿verdad? Y mi primera idea, obviamente, antes de llegar ahí es antes de decir sí, acepto, concéntrate en quién es la persona. Antes de decir el sí, acepto, concéntrate en quién es la persona. Bien, como les he comentado, ¿no? Mar de yo nos conocimos cuando éramos muy chicos, ¿no? Siempre, yo tenía como 10, ella tenía como 12, al revés, ¿verdad? Yo tenía como 12, yo tenía como 10 y sabíamos quiénes éramos, vivíamos en la misma colonia, ¿no? Mi familia, conocía a su familia, pero no fue la típica historia de las novelas de me vi, la vio, lo ocupido, nos flechó. O sea, no fue así, no, nos fuimos conociendo desde chicos y después ya cuando estábamos grandes, ya en la adolescencia, nos hicimos amigos y pues de repente yo me súper enamoré. O sea, no me di cuenta y me enamoré de ella. Háganme cuenta que de un momento a otro la muchacha, híjole, pues no está tan peor, no es más, no está nada mal, ¿no? De la noche a la mañana me cambiaron los lentes y de repente, ¿sabes qué? Estaba súper enamorado. O sea, te lo digo la verdad, yo no me di cuenta, me engatusó, no me di cuenta. De repente era la mujer más hermosa del universo que yo había visto y quería casarme con ella, ¿no? Y no sé si tú tuviste esa historia de amor, no sé si a ti te pasó, pero lo nuestro empezó con una amistad, de repente en medio de ser amigos se me abrieron los ojos. Ahora, yo pienso ahorita, obviamente ya pasaron muchos años, ¿cómo me pude haber enamorado? ¿Cómo me pude haber encontrado a alguien como Mardia que es como la horma de mis zapatos? O sea, nos hallamos en todo. A lo mejor, ¿sabes qué? He llegado a pensar que porque vivíamos cerca y comprábamos tortillas en el mismo lado, a lo mejor por eso, eso nos influenció, ¿verdad? Pero déjame te digo, la parte física que te gusta es importante, te tiene que gustar la persona físicamente, pero eso se va a acabar, eso se va a acabar, ¿no? Es importante, pero un día se va a terminar. Así que aquí en esta parte, obviamente el novio la está escribiendo, está escribiendo su belleza de la esposa, le está escribiendo a detalle, le dice todo lo que piensa de ella, de su belleza. Obviamente está dentro del contexto de cuando escribe este poema, obviamente que ya llegaron ahí a la boda, ¿verdad? Es una poesía de amor, no sólo a su esposa, sino a cómo la admira, cómo la ve, ¿no? Ahora, con lo que le dice, ¿verdad? Los boleros de Luis Miguel le quedan cortos. O sea, sí se aventó un poema. Por eso se llama el Cantar de los Cantares, ¿no? En esta poesía, y dice, Cantares 4.1, dice lo siguiente, dice, el esposo enamorado, dice, y así se llama, ¿no? Y luego dice, ¿quién está hablando? ¿Quién es el título? Dice, el esposo. Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Tus ojos son como palomas en medio de tus guedejas. Dice, tus cabellos como manadas de cabra que bajan retosando las laderas de galada. Ahora, no se oye muy romántico, porque le digo que es bien difícil de traducir, pero si lo leen fuera de contexto, obviamente que es algo raro, pero en ese momento, en ese contexto, eso era la onda, eso era lo que le estaba diciendo, ¿no? Galad era conocida como una ladera muy hermosa, la más hermosa de todas las montañas, la ladera. Y imagínate la escena, ¿verdad? La ladera más hermosa que conocí en ese momento y una manada innumerable de cabras negras bajando por ella. No, hombre, así se te ve tu pelo. Con eso se la ganó, ¿verdad? No, hombre, imagínate, ¿no? Y ella entiende lo que él le está queriendo decir. Ella sabía lo que él, lo que él estaba hablando. Y luego en el 2 le dice lo siguiente, 4-2, le dice, tus dientes como manada de ovejas que suben del rebaño recién trasquiladas, todas con crías gemelas, ninguna entre ellas esteliz. Ahora, ¿qué le está diciendo? Tienes boca de borrego, ¿no? ¿Verdad? De los ricón de borrego que te traes. No, claro que no, ¿verdad? Le está diciendo, ¿sabes qué? Qué sonrisa, qué dientes. No, 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 eres perfecta, ¿no? Y luego el siguiente, lo que le dice, el 3, a ver, póngamelo. Dice, tus labios son como un hilo de grana, tu hablar cadencioso, tus mejillas como gajos de granada dentro de tu pelo. No, hombre, Jackie, esta parte sí le está diciendo, ¿sabes qué? Tus labios me invitan a comerte a besos. Es lo que le está queriendo decir. Ahora, el tipo está aquí enamoradísimo de ella, está destilando amor por su doncella, pero no es un poema nada más así, ¿no? Porque este poema está sucediendo en la noche de bodas. Tiene su mirada en el premio. Él tiene su mirada en el premio. No crean que es nada más así, casualidad, ¿no? Está haciendo que la situación escale, que la temperatura suba, porque es un día importante. Él va a lo que va. Y si somos nosotros, nos decimos los hombres. Él va a lo que va. Ahora, Él la superdescribe en estos versos, la lava, la llena de piropos, está diciéndole muchas cosas de sus atributos físicos, le está diciendo todo lo que ella es, cómo se ve. Pero la historia de cómo llegó aquí, que lo digo también en los mensajes anteriores, Él siendo el rey, se hizo pasar por un pastorcito y se hizo amigo de ella para conocerla, ¿verdad? Como realmente era ella, quería conocerla como era ella y Él era rey. Y si hubiera llegado Él como rey, ¿verdad? Ella no se hubiera portado igual y no lo hubiera, no lo hubiera podido conocer igual que la conoció, ¿no? Así que tuvo la oportunidad de conocerla sin un interés de por medio. Ahora, antes de que digas que sí, ¿verdad? Antes de que te enredes emocionalmente, antes de que solamente te enfoques en los atributos físicos de la persona, conócela, conoce a la persona. La decisión más importante de tu vida es entregarle tu vida a Cristo, pero la segunda decisión más importante de tu vida es con quién te cases. Así que es muy importante primero fijarse con quién se va a casar uno. Mira, te voy a ser honesto, nadie se casa pensando en divorciarse. Ah, sí, no, en tres años me voy a divorciar. Nadie se casa pensando en eso. Pero tampoco muchos se casan poniendo atención en las cosas pequeñas dentro de la relación porque se encandilan con la belleza y con la otra persona. Ahora, preguntas que debes hacer y contestar honestamente, ¿verdad?, hacia la otra persona y en medio de tu búsqueda tenemos los mismos valores porque si no, en algún momento van a tronar. ¿Te parece bien cómo maneja las conversaciones, ¿verdad?, cuando surge un conflicto. A lo mejor su familia es de las que gritan, se pelean, ya no se hablan y él está igual, ¿no? Están de acuerdo en los números, ¿verdad?, cómo manejar los números. Están de acuerdo en los hijos, ¿verdad?, en cuántos hijos van a tener, cómo los van a disciplinar, cómo los van a criar. O sea, son cosas que hay que ponerle cuidado. Mira, una de las cosas más difíciles es el dinero. ¿Están de acuerdo en cómo administrar el dinero? Todas estas cosas tienen que tomarse en cuenta antes de, ¿verdad?, o ponerse de acuerdo antes de. Esta semana estaba viendo, me salió un podcast con Marco Antonio Regil y otro que habla de dinero. No sé si conozcas a Marco Antonio Regil, él es un comentarista muy conocido en México y él nunca se casó y ya está grande. Bueno, grande de mi edad, yo creo un poco más, o sea, un poco más cateadón, pero es como de mi edad. Pero le preguntan, ¿verdad?, oye, ¿por qué nunca te casaste, verdad? Y entonces él contó esta historia y él dijo que estaba por casarse con una chica y la familia tenía mucho dinero y bueno, que ellos ya se iban a casar. Y entonces que ella le dijo, ¿no?, antes de casarse, ya estaban con la boda, planeando la boda y ella le dijo, ¿sabes qué? Mi papá va y trabaja y le entrega todo el dinero a mi mamá y mi mamá es la que decide lo que se hace con el dinero y así le vamos a hacer cuando nos casemos. Y él dijo, a ver, ¿cómo, cómo, verdad? Espérame, ¿no? Y dice que no, que la chica estaba totalmente aferrada a que eso iba a suceder, que así iban a ser las cosas y ahí dice que no se pusieron de acuerdo y él mejor dijo, aquí corrió, que aquí quedó, ¿verdad? Porque dice que no se pusieron de acuerdo y por eso no se casó. Dice que ya estaba por casar y como no se pusieron de acuerdo en ese punto, porque él decía, es que yo también pienso, es que yo también decido, es que me gusta, de hecho, manejar el dinero. Ahora, el punto es que hay que fijarse en todas estas cosas antes de dar el sí, ¿verdad? Fijarse si es una persona amable, es visionario, es trabajador, ella es paciente, ¿verdad? Es paciente con su familia, cómo trata, lo subes, así te va a tratar. Y vemos un capítulo anterior que ella está haciendo lo mismo al hablar de él. Mira lo que dice Cantares 3, 7 y 8. Dice lo siguiente, dice, es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, de entre los fuertes de Israel todos ciñen espada y son diestros en la guerra, cada uno lleva su espada al cinto por los peligros de la noche. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Ella está diciendo, este es mi macho alfa lomo plateado. O sea, esa es la traducción de lo que le está diciendo. Él es quien me protege, él es quien me cuida, él es quien va a proveer para mis necesidades, él me va a cuidar. Obviamente que ella también está súper enamorada y resalta las virtudes tanto externas como internas de su esposo, de con quien se va a casar. Ahora, déjame te comento algo que creo que es importante, porque es importante resaltar que si acaso estás buscando a alguien que cumpla con los requisitos necesarios para llevarte al altar, tienes que poner atención a todos estos detalles. Si estás buscando a alguien, esto es importante, que te complete, que te haga feliz, que te haga sentir que tienes valor, si estás empezando por ahí, déjame decirte que te estás preparando para una gran desilusión. Si esa es tu motivación, te estás preparando por una gran desilusión, porque sólo Dios puede llenar esa necesidad. ¿Por qué? Porque somos personas imperfectas, las personas nos defraudamos entre nosotros aunque no queramos, las personas te van a defraudar, pero podemos encontrar en Cristo plenitud, es a Él a quien necesitamos en nuestra vida como algo principal, porque si no eres feliz soltero, nunca serás feliz casado, le vas a desgraciar la vida al otro, ¿verdad? Ahora en realidad lo único que necesitas es a Cristo, que su verdad de quién eres tú, de lo que Él ve que te llene, que Él sea quien te complete. Quizás una de las realidades más grandes es comprender que Cristo en Él ya eres amado. No necesitas la validación de nadie más cuando tienes a Cristo, porque Cristo te ama no importa qué, cuando entiendes eso, ¿sabes qué? El amor de los demás complementa tu vida, obviamente necesitamos de los demás, pero lo más importante es tener a Cristo, que Él nos llene y que nuestra identidad dependa de Él, de lo que Él es. Ahora, si estás buscando a alguien, es importante, ¿verdad?, que antes de que digas que sí, que entres con los ojos abiertos a ello, que entres sabiendo a lo que estás, con quién te estás fijando, ¿verdad?, fijando con quién te estás casando. Mucho antes de decir sí, yo acepto, pon a Dios primero, que Cristo sea el centro de tu valor y fíjate bien antes de llegar y decir que sí, ¿verdad? Todo esto dentro del contexto del matrimonio. Y mi segundo punto, ¿verdad?, obviamente es después de decir sí, hay que concentrarse en el cómo, después de decir sí, hay que concentrarse en el cómo. Ahora, te voy a explicar esto, ¿por qué? Este año, María y yo cumplimos 30 años de casados, ya 30, o sea, nos casamos como a los 10 para que me saque cuentas cuántos años tenemos, pero, ¿sabes qué?, 30 años ya es un kilo, como decimos, ya pesa, ¿no? Pienso a veces que podríamos ser los papás de muchos de los que están aquí sentados y muchos de los que están aquí sentados también podrían ser mis papás, no se hagan, ¿verdad?, pero podríamos ser papás de muchos, no de todos, pero esa es la realidad. Ahora, no me van a creer esto que les voy a contar, pero yo le tuve que rogar a María que se casara conmigo, o sea, no fue fácil la muchacha, le tuve que rogar, ya no hallaba yo cómo hacerle, pero la muchacha se daba a desear, o sea, me decía que sí y luego me cambiaba la fecha y luego me decía que no, por eso y por lo otro. Fue hasta un día que le di un ultimátum y que le dije, oye, o te casas o te quedas, porque ya me voy del rancho, ¿verdad? Y ahí dijo, pues vámonos y ya, nos estuvimos en caballo blanco jineteando, ¿verdad? No, no es cierto, pero esa es una historia real, ¿no? María se dio a desear hasta el final y el amor triunfó. ¡Uh! Ahora sí que puedo decir, pero ¿sabes qué han sido años, 30 años muy buenos, llenos de mucho amor, con conflictos en ocasiones, con circunstancias difíciles, pero sobre todo, ¿sabes qué? Yo puedo reconocer que ha sido con mucho amor. Ahora, regresando a la historia de Salomón, está hablando de la belleza de ella, inundándola de piropos y ella le responde en Cantares 4, 16, dice lo siguiente, la esposa dice, levántate Aquilón y ven Austro, y se sopla y mi jardín desprenda sus aromas, venga mi amado a su jardín y coma de sus dulces frutos. Ahora, aquí déjeme aclarar, Aquilón y Austro no son los perros, no son, o sea, no, no, no. Aquilón es el viento del norte y Austro es el viento del sur, dice, envuélveme, sopla en mi jardín. Ahora, imagínese qué le está queriendo decir, no, no se necesita mucha imaginación para entender la respuesta de la esposa al amado cuando ella le dice, hey, vengase a comer los frutos de su huerto, no, o sea, está muy descriptivo. Ahora, este versículo es el clímax de la noche de bodas y de todo el libro en realidad. Es como diciendo, mi amor, apaga la luz y cierra la puerta. Uy, ya se puso bueno, ¿verdad? Ahora, esto que describe es la luna de miel, obviamente está hablando del primer encuentro sexual que tienen, que desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios, es lo que Dios quiere, es la noche de bodas, ¿no? Y déjame decir, Ernesto, desde ese momento en adelante, lo que sucede en la noche de bodas es lo que se espera que suceda. Nadie se escandaliza porque una pareja casada tenga relaciones sexuales. Nadie va a decir, ah, no, mira, se andan acostando, ¿verdad? El pastor y la pastora, o sea, nadie va a decir eso. Es lo que se espera, es más lo anormal, es lo contrario, ¿no? Te digo, es lo anormal. De hecho, lo celebramos, desde la noche de boda, uy, qué padre, ¿no? Ya celebraron su noche de boda. Yo me acuerdo, la primera vez, obviamente que yo no sabía nada, cuando, tengo que confesar, cuando me casé, yo me casé virgen, María se casó virgen, no me da vergüenza decirlo, pero, estaban mis tíos, regresamos de la noche de boda y todos tenían cara de, ¿cómo te fue? Y yo, con una vergüenza, de que no quería decir nada, ¿verdad? Ni saber nada, ¿verdad? Y todos así como que yo, todo bien, todo bien, ¿verdad? Porque nadie me explicó, nadie me dijo. Ahora, la realidad es que, de ahí en adelante, ¿sabes qué? El sexo, desde la noche de boda, el sexo puede convertir en, en algo muy bueno, o en algo que divide y separe a la familia. Puede convertirse en un arma, uno en contra del otro, como para manipularlo, puede ser algo muy bueno. Esa es una realidad, ¿no? No más quiere sexo, pero no hay un abracito, una muestra de cariño, ¿verdad? Puede decir, ya no le voy a dar nada. Y entonces se convierte en algo raro, ¿no? Y por el otro lado, no le doy muestras de cariño, porque nunca quiere sexo, ¿no? Y entonces se vuelve, como en un círculo tóxico, vicioso, en la pareja, ¿no? Y es algo normal. Y de hecho, alguna de las cosas que he hablado, aquí en estos días, es que es una de las razones por las cuales las parejas tienen conflicto, aparte del dinero, aparte de las relaciones íntimas, ¿no? Y ese no es el plan de Dios para nosotros y para nuestro matrimonio. Dios tiene otro plan. De hecho, mira, Dios compara la relación de matrimonio con su misma relación con la iglesia. Es tan apegado, ¿no? Él dice, yo amé tanto o yo los amo tanto que entregué mi vida por ustedes. Ahora, esa es la actitud, es la de ver por la necesidad de la otra persona primero, antes que las mías. Esa es la actitud. Ahora, ¿qué pasaría en tu relación si ambos se preocuparan más por las necesidades emocionales y físicas de la otra persona que la de ellos mismos? ¿Qué pasaría? ¿No? Déjame te comento algo, ¿no? Para que una relación funcione los dos tienen que estar conscientes y los dos tienen que querer. Es una cuestión de dos. Pero para que una relación se desbarate nada más se necesita uno. Con que uno no quiera ya se desbarató el asunto. Los dos tienen que estar de acuerdo y los dos decir, ¿sabes qué? Yo necesito, ¿sabes qué? Ver cómo suplo tus necesidades. Y el problema muchas veces es que en una relación tanto el uno como el otro tratan de satisfacer las necesidades de la otra persona de la misma manera en que ellos necesitan que sus necesidades sean satisfechas. Pero no funciona así. Cada uno de nosotros somos personas totalmente diferentes y recibimos amor y afecto de una manera diferente. Una buena estrategia en el matrimonio es preguntarle a la otra persona ¿qué te gusta? ¿qué te molesta? ¿qué no te gusta? ¿verdad? Y obviamente que hay que hablar con honestidad y sinceridad de ambas partes al querer contestar estas preguntas. No, mujeres no nos hagan esto cuando se hagan estas preguntas no nos hagan de no, nada. Ahí tú sabrás porque esas no funcionan. Nosotros sí queremos que nos digan y entonces sí vamos a saber. Pero, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar nuestra actitud hacia la otra persona para tratar de satisfacer sus necesidades antes que las nuestras si los dos hacen eso yo te garantizo que tu relación va a cambiar. La frase de felices para siempre no es una idea de los cuentos de hadas nada más. No, la idea de decir ¿sabes qué? fuimos felices o somos felices para siempre se puede claro que se puede pero no sucede por accidente felices para siempre es una decisión ¿cómo le hago para servir y satisfacer las necesidades de mi cónyuge de la otra persona? No, eso garantiza que no sólo se mantenga uno casado ¿sabes qué? también garantiza que uno se mantenga enamorado de la otra persona. Salomón y la Tsunamita ¿verdad? responden mutuamente a las necesidades uno del otro y de repente Dios se aparece en medio de la historia con alegría y si me ponen el siguiente versículo dice el esposo dice he venido a mi jardín hermana esposa mía en esta escena el esposo está hablando después de la noche de bodas ¿verdad? lo que acaba de suceder así que en este contexto está dice he venido a mi jardín hermana esposa mía he recogido mi mirra y mis aromas he comido mi panal y mi miel mi vino y mi leche he bebido o sea él ya fue lo que fue y luego le contestan hay un coro ¿verdad? dice comed amados amigos bebed en abundancia ahora el coro aquí es lo que yo comentaba hace rato es como el narrador de la historia es el comentarista es los eruditos dicen que le llaman las novias o las hermanas de Jerusalén pero de alguna manera el comentarista está diciendo que hay una aprobación de parte de Dios una aprobación divina por lo que acaba de suceder ahora después de que tienen ese momento íntimo de satisfacer sus necesidades uno al otro Dios básicamente los bendice y bendice lo que él creó Dios está diciendo es algo bueno disfrútalo ahora todo esto dentro del contexto y dentro del marco del matrimonio él nos dio el matrimonio como la unión de dos personas imperfectas sirviéndose el uno al otro Dios creó el matrimonio porque dos son mejor que uno cuando los dos se ponen de acuerdo y caminan en un mismo propósito amándose cuidándose y sirviéndose uno al otro ese matrimonio no hay nada que lo detenga no hay nada que lo deshaga así que antes de decir si acepto concéntrate en saber quién es la persona cómo es no entres en una relación con los ojos cerrados recuerda que la decisión más importante en tu vida es recibir a Cristo como el Señor de tu vida y la segunda es con quién te vas a casar y después de haber dicho el sí acepto concéntrate en cómo satisfacer las necesidades de la otra persona eso asegurará y te garantizará que no solamente se mantendrán casados sino que también se mantendrán enamorados una de las cosas de las cuales te debes de asegurar verdad estando soltero o estando casado es que tu identidad quién tú eres quien llena tu vida y quién te da valor no es tu relación verdad ni lo que estés buscando en la otra persona porque eso nunca nunca va a salir bien tu valor como persona tu identidad como hijo de Dios como alguien que vale demasiado tanto así como para dar su vida por ti viene de Jesús ese es el valor que Dios te da Él te ama por encima de cualquier cosa Él te ama más que cualquier otra persona te ama incondicionalmente quiere bendecirte incondicionalmente quiere dirigirte llenarte saciar tus necesidades más elementales de tu alma lo único que está esperando Dios es que le abra la puerta de tu corazón que lo pongas por encima de todo que decidas poner tu fe y tu confianza en Él en sus promesas Él es el único que nunca te va a defraudar nunca te va a dejar nunca te va a traicionar y obviamente mientras caminas en tu relación en las próximas semanas yo espero que esto te rete yo quiero retarte a lo mismo que te he retado en todas estas semanas si no lo has oído a que pongas a Dios primero pon a Dios primero en tu vida que tu relación no sea lo que quieras que satisfaga tu alma porque el único que puede satisfacer tu alma es Cristo y yo quiero invitarte el día de hoy si tú dices sabes que es que yo necesito varias cosas yo necesito poner a Dios primero yo quiero retarte a que lo hagas el día de hoy que digas sabes que Dios aquí está mi vida y no nada más eso que pongas delante de Dios tu matrimonio tu relación tu esposo tu esposa que si Dios te tiene que cambiar a ti que te cambie a ti pero que si la tiene que cambiar a ella pues que la cambie a ella pero que Dios sea el que el que intervenga yo quiero retarte cierra tus ojos en tu lugar y si tú nunca le has entregado tu corazón a Jesús y tú le quieres decir sabes que Dios aquí estoy te entrego mi vida te entrego mi corazón haz conmigo lo que quieras te entrego todo lo que tengo todo lo que soy mi futuro mi destino lo pongo en tus manos dirígeme si eres tú levanta tu mano ahí en tu lugar y déjame orar contigo levanta tu mano y repite esta oración dile Señor Jesús el día de hoy te entrego todo lo que tengo todo lo que soy te entrego mi vida te pido que entres en mi corazón que me cambies ya no quiero ser igual lléname de ti lléname de tu presencia te pido que perdones mis pecados ya no quiero ser igual limpio mi vida Dios limpio mi mente y si tienes a tu esposo o a tu esposa ahí tómalo la mano déjame orar por ti Padre yo quiero pedirte por cada una de estas parejas por sus matrimonios por aquellos que están buscando Padre también que tú los dirijas por todas las demás circunstancias yo te pido Señor que tú tomes el control de cada matrimonio de cada papá mamá que tú les des la sabiduría que tú les des la inteligencia para poder llevar su matrimonio a donde tú quieres que vayan Dios yo te pido por todos aquellos que han pasado por una desilusión en su matrimonio por todos aquellos que han han terminado su relación yo te pido también que tú traigas una sanidad Padre en el corazón y que tú seas quien nos dé el valor como personas que necesitamos en el nombre de Jesús ayúdanos Padre a ser las familias que necesitamos ser a ser las personas que necesitamos ser en el nombre de Jesús yo te lo pido Señor Amén Amén gracias porque le damos un aplauso fuerte a Dios que le damos a Dios Gracias.